levántame que estoy pago vamos a sacar la tijera vamos para allá ya no se tiran ya tio me tiran ahora mismo ahi va ahi va un equipo completo va para acá aquí 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 vienete 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 al frente mío mira también mira aquí hay gente por aquí por aquí no va con mi macho no va con mi macho no va con mi macho y lo matamos mierda y yo le caímos juntos dale 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 y yo le caímos encima fin directamente porque le digo que a par de gente ahí A la frente Cualo, cuela, cuela Cualo, cuela Cualo, cuela Cuenta, cuesta Cualo, muy cabrona MC Ya, ya, ya Ya tengo todo Ok, estoy ready, estoy ready Una pistolita, para matar de frente Mirad lo que encontré Claro que si La saqué Ok, estoy ready Si, estoy ready, tengo la Ve, me la lleve Gol Tumba, tumba, tumba Tumba uno Ven que tal este Tumba malas bolas Yo me va malas ahi mismo Hay otro, hay otro Andale El diablo Tomame las bolas Piñeta Camión Francis Mira, 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 aquí hay uno, pero donde En el techo Si, la madre Se bajó, se bajó Adiós caballero No, 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 es que el tipo está Se murió Se murió Se murió Se murió Mira, 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 mira Mira, mira, mira Son dos agentes Son dos agentes Son dos agentes Arriba Cuidado Con calma, con calma Están ahí todavía Oh, me vieron, me vieron, me vieron Me vieron, me vieron En el techo de ustedes, el techo de ustedes Deja que bajen Son tres Diablo, son tres Liaron En el techo hay uno Si, yo sé que en el techo hay uno Eso yo lo sé Lo oí Pero porque, ¿no se bajan? Bajen pa' acá Ay Espera, 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 espera Qué mocha Qué mocha Qué mocha Se me pasa por fruto Qué mocha Qué mocha Le meto un copeta después de los tíos Vamos grande, un tuyo, un tuyo Vamos para arriba, vamos para arriba Recuerda como quita la pistolita Esa es la madera de ese erigol Hombre, el diseño esta cabron Esta cabrona, pero es que para ti Ya la vi, ya la vi Esta por aquí, esta por aquí Esta roto, uno esta roto Me mato, me mato Cuidado Corre, corre, corre Ahí viene lleno El no te va a hacer nada Muele aboño Muele, ese es mi macho Vamos a poner un vigil Mierda, estamos motivados Vamos la madre Vamos con la bola Vamos para allá, estas también vigil No hay nadie ahí contigo Si, las saqué también Esa otra que está ahora ¿Cómo es eso? De repente acá, está bien Está bien, está bien Atención ¿Qué me ha llevado, papi? Lo voy a hacer por aquí Lo voy a hacer por aquí Ok Tengo que hacer placa, gente ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Buena pregunta Yo llevo dos skins Llevo cuatro No, no, no Quise a cuatro, mala mierda Llevo a cuatro En el plantero para tirar Subimos por aquí Pues mera ¿Qué? Si, que tal A hecho me tiré Bien pendejo ahí Por eso me tumbaron No, es que a mí me tiraron No, no No, no No, no Me trae culpa Yo me tiré también Dale Pues, pues mándanos a este vigil Tú eres el líder No No, no Tú eres el líder Que gerencia Que gerencia Huebona Entra por ahí ¿Por qué? Vale Al frente, ¿verdad? Al frente Yo soy un novico Para donde queremos ir ¿Qué? Buena ¿En serio? ¿Al helicóptero? Tenía que estar durmiendo ahí Mientras estaba Jejeje No lo mate No lo mate No se Que Mato ¡ ねe! ¡Qué crap! no sé qué ustedes dicen pero la pregunta es como que vi una sombra gigantesca a la zona dios santo sí vamos a ver no está llorado abro con dos lloros son dos mas cuideos ahí vamos a ir más arriba más arriba para tener más ventajas vamos a ir más arriba el más arriba hay gente al frente no 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 ¡CALÉAO! Me salvaste el culo lo que te voy a decir, me salvaste el culo Muchacho, es que era horrible, era horrible No tengo pistola, vamos por aquí Toca la bala, puedo ver de lejos con la napa que yo le puse, pero estoy sin bala Toma Brandon, cola, cola Pero yo te amo Si, que venga, que venga, hombre, hombre ¿Quién viene para acá? Tumba uno, tumba uno, tumba uno Buena Kyo, buena Buena, se bajaron, se bajaron, se bajaron Se bajaron, se bajaron ¿A dónde tú vas? Pero ven para acá, ¿a quién hay miedo? Unos cobarde pues No veo el culo Mira, eh, 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 Brandon, Brandon, Brandon ¿Dónde? Aquí hay otro, aquí hay otro El tiro para allá abajo El tiro para allá abajo El sniper, esto es sin bala Lo que uso es pistolita Aquí hay un ser revivio, gente Eh, gente, aquí hay un ser revivio Espérate, espérate, espérate Mira, aquí hay balas de la n- Está bien De senji, de sniper El sniper, la victor, Brandon Suéltate la victor Tengo, coge, lo he cogido, coge Ok Coge el precision y el revivio Al frente de tu marcaste ¿Quién marca al frente? Ok ¿Verdad que sí? Yo no estoy loco Yo vi uno Eh, 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 eh Aquí, aquí Tengo el sniper A ver si lo logro tumbar A ver si lo logro tumbar Deja ver Yo tengo el sniper Está acá abajo Eh, estamos bien, estamos bien Estamos bien Mira la zona, estamos bien Sí, estamos bien Estamos bien, pero yo estoy sin bala, fue Tengo ganas de play Por eso te digo, estamos bien Sí, pero tampoco ponernos en el medio Tampoco es meternos en el medio Es el chiste, tampoco meternos en el medio Tengo sniper Tienen que meterse en el medio Yo también tengo sniper pero sin bala Si la estoy diciendo, estoy sin bala Tranquilo, que también estoy sin bala Yo que tengo un tiro nada más Un tiro nada más Eh, ya, tengo un tiro nada más Voy a vigilar, espérate Yo veo un tiro para vaciarlo ¿Cogieron ese rival que estaba ahí? Yo lo cogí, yo lo cogí Ok, vale, vale, tengo que hacer el rival Tengo que hacer el rival Tengo un precision airstrike también, gente Un daño, un daño Mira, no, no, no No, alejemos tanto del centro Porque hay que coger la altura Hay que coger la altura Mueve acá, mueve acá No, 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 no No, 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 no Me laggeó Mira, 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 mira Eh, 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 eh Bárcalo Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¡Oh! ¡Buena! ¡Ya lo hago! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo traen cabrón a un guío Ok Dale, dale Se fue a ti, güey Faltan... ¡Ah, eh, eh! Tengo que hacer placa Tengo que hacer placa Tengo que hacer placa Yo tengo placa No lo atiren Necesito placa, eh Este cabrón No veo a nadie alrededor Tiene que estar escondido Al frente Al frente, si Al frente Al frente Al de la derecha ¿Dónde? Yo lo tengo Yo lo tengo Tengo uno Tengo uno Sí, yo tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno ¿Sin placa? ¿O sin bala? Sí, sin bala Sin bala Sin bala Pero el pistolet Tengo una forma Eso sí Dígalo, cabrón Me quedo bueno Madre del diablo ¡No! ¿Que ando aquí? ¡Es lo que se mata entre ellos! Yo no pienso exponerme ¿En serio? ¿Vis? ¿Tiraste eso? Yo sé lo que... Yo sé lo que vigilaste Tranquilo ¿ilo Tieneia Se lo llevó Mira yo lleva siete kills Vi un patrocinador Y yo lo amo Hombre... Están con todos los dos Yo no sé qué les pasa Que están jugando Así Hell hacerlo Todavía Esperando Tres equipo Tres 피부 Tres En ¡Seis cabrones! Ya lo veo Ya vio, ya vio, ya vio, ya vio Si yo lo se Veo otro, veo otro Que tiro? Al frente Tiraron Cluster Mine Tiraron Cluster Mine, cuidado Buena Brandon Pendiente, pendiente, pendiente Me voy para esa pierre Me voy para esa pierre Buena Brandon, buena Dale No jodan conmigo Me cago en la madre Yo tengo flashbang para que quiera joder Mira, mira, al frente, al frente Pero Michael Bloom Eeeeeee Eeeeeee Se me acabo las balas Se me acabo las balas Lo estoy huyendo, pero A que lo mato Vamos a ver? No, no pude Pero son 3 equipos Y gente separada No, esto no... Me de cabrón 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 Te crees que yo no sé nada Al frente, al frente, al frente Eeeeh, que tu no sabes nada Iban a matar a mi hija Iban a matarlo No lo veo Tranquilo, con calma De cabrón Los que tienen a metros Que tienen a metros Mande, hasta acá Los que están aquí Te lastimaron Mande, cabrón Tumbe a uno XIII YIII Vamos al arriba Llegui Vamos al arriba Vigan ahora ¡Llegui o no! Sí, no ¡Llegui nada! ¡Llegui nada! ¡Llegui nada! ¡Llegui nada! Me mataste por esperando que nos maten a nosotros yo los mate el que esta por las espaldas esta pico la cabrera no se equivoquen conmigo ya me asicalaré esto chavito chavito te compré un V5 aquí jajaja pegue la cabeza jajajajajajaja vate guapo de llaco ahora nos va a poner para facebook matamos a 15 en total